Bienvenidos a The Project Project of Dayman Sí, sí, Project of Dayman El proyecto olvidado maldito o algo así Sí, bueno, no, son los caminitos de Windows 95 Para el protector de pantalla Y un put play, me put play Uno ponía el protector de pantalla ese caminito ese Pero se veía más, se veía más bello que ese Sí Couch, no, pero... La lampra lo pones, ¿no? Sí, pero había algo intermedio Algunas fotos son bajas, así que agáchate No, el otro barco quedó atorado, atorado Se dio contra una guilda, está dañado Lo que hay que poner en el costo Ahí está Y seguimos, seguimos la lamparita y... Bueno, y... Ahora necesitamos algo para salir... Odio los bosques, carajo ¿Por qué siempre termino en un bosque? Es el lugar más sexy para estar ¿Por qué si creen que no puedo slender? Porque me da un cagazo Hay que buscar herramientas o algo para salir de la isla Solo que parece que este lugar es algo extraño Así que... Chabón, ¿me no me estás dando vueltas? No, no, estoy buscando la lámpara que sigue Ahí está Pero mirá lo lejos que la pone ¿Qué? Lo veo Es que por eso te pasa el faimón No, pero... Picate la sombra, todas las luces.... Está re todo mal hecho, se corta Yo creo que es porque va a venir una tormenta Dicey Island To the Island Ahora volvamos Nos hemos quedado perdidos Espero que hayan disfrutado del juego ¿Qué fue eso? El salte es muy alto Este juego no puede ser peor que el del otro Fingerborns que no encontramos nada No que chotera Bueno en este no estaba mal Ah no ¿Ya? Ok Ah mira En otro video me olvide de decir Feliz de Pascua Pascua Halloween para nosotros ¿Qué? WTF Es que vivimos así Como terror Ah no No es trauma nomás porque no me puedo acercar un bosque WTF No es que Me perdi Me perdi Oh mira Desaparecimos de la pantalla Ok Voy a decirlo Pero estamos atorados de nuevo en el medio de un juego Como siempre pasa somos los únicos inútiles que no sabemos terminar un juego No 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 Vamos a terminar Ay mierda ¿Por qué hacen eso? El sonido es innecesario Un truenito medio Ay No que truenito Eso se movió el bosque ¿Eso es el ruido del mar? No peor No peor Allá hay una condenada lujo No que Yo No ¿Es una hoja? No me jodas Wow son mas grandes que el árbol Oh my god caen del cielo No ¿Quién así? Podrían intentar darle un espejero No hay donde es el mar O sea creo que estamos teniendo Ope Wow el agua no se escucha como pasto No jajajaja O desde acá arriba podemos ver algo Nada Estamos de nuevo en el mismo lugar Están tronando Tal vez acá empezamos A ver para repasemos Estamos acá Hay una luz allá Allá no hay nada Te voy a decir A los que están viendo Que te agreden a LOL ¿Eh? No no Es que tengo un drama con el LOL No 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 Por favor no me agregues No que me enquilombo con todo el mundo O sea termina Termina en mi estado con medio mundo Si Es que no juegan como vos decís No es que hay días que yo juego mal Hay días que el otro juega mal Hay días que todos jugamos mal Y me pone re loco Sobre todo que hace Más de 100 partidas Que estoy atorada Y nunca se juegan bien todos juntos O que? Ah hoy hoy Fue una Pero es una cara 100 partidas Vamos a ver Que somos medio giles Que estamos 5 minutos en el mismo lugar Che que drama hay Estoy disfrutando este juego choto Dejame Si esta super genial Si Bueno esta bien Vamos a buscar Que tenemos un barco Eh un barco No lo sé No lo sé No lo sé Ehmmmm Si no se mueve ahí Tiene que ser fuera de lugar Tiene que ser fuera de lugar Oh Tomate Tomate Si Tomate Uy hijo de Pero me dio un gusto Ah de acá empezamos Bueno no se di las lámparas derecho Diritchu dirichu Diritchu No gires por nada Pero Pero Alguien diga Messi ha logrado matar al personaje El primero y el ultimo Se mueve Osea ahora te van a hacer un meme con tu cara diciendo Lo maté Yo te dije que no gires chabón Seguí de largo De largo Delante De largo Pero Parece que son ellos por el costado No Este es de frente Hay una lámpara Ahí ve Lo voy a ver de frente Y me voy a mover hacia izquierda Ahí está Ahí está Esa que está la lámpara No Yo le doy Yo le doy Ahora le ponen un meme Fue un fuego que no se puede matar El personaje principal Lo mata Osea alguien lo pensó eh Alguien pensó que se podía morir No me asustó Pues sonó como se quebró el cuello Wow 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 El mal efecto grave Pero si se quebró una pierna y se murió Sonó como si se hubiese quebrado el cuello Más bien Como te No Para imaginaria Hemos llegado al fin del mapa No No Vamos a tener que decir que Somos los unicos Carajo Si Vamos a tener que decir que Cuando encontremos que hay casa No 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 Ya lo voy a encontrar Bueno pero no Acá ve la gente mirando a esto No no Pero es que no No falta nada Vas a ver No falta nada Mira Pasan Pasan un minuto Mira encontré por del mapa Ah no Ah Ah Bien No en el Minecraft hago algo mejor No me jodas Nada te gusta vos chevón No Mira lo que es eso Más de valida que encontras ahí Mira lo que es Esa es la lámpara del nene salir Ah Me diste eso y me agarró miedo ¿Por? Hay algo malo acá adentro Hay algo malo acá adentro No está mal Aleluya 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 No pero viste lo malo Entra Hay algo que está bajando a la izquierda eh Llegó a 0 ¿No? ¿No? el de inglés o el de español así no, en serio imbécil ¿cómo? ¿qué te pasa? fue construida en 1980 ordenado por el gobierno la fábrica fue construida para experimentar con una extraña y sospechosa criatura que fue en toda la isla atraparemos a la criatura y haremos algunas investigaciones y examen intensivos nos entendemos no nos aseguraremos que el sujeto se mantenga en la fábrica por siempre hasta que el gobierno nos diga que lo liberemos pero está lo más en riesgo que en encontrar se desapareció la puerta por la que entramos ah no, no, es que nunca existió no nunca estuvo nadie la pintó son pintadores son una de las otras lembras no jodas llega a aparecer un slender y cierra el juego esto es el horror ay no ahora como no se puede correr es la cafetería no me jodas ahorita Fijate hasta la punta, pero a veces hay cosas Pará, que se me voy a la silla, ¿entendés? Pará atrás Pará, fijate el fondo que no te pico Pará que me trabo, ¿no entendés? Bueno, es que sé que es un medio atolón No, no, se traba ¿Ves que es lo que encontré? No trabo, ¿verdad? Sí, no sé, trabo No tiene traducción a español, la joda Pará el ca... No, no me jodas Pues acá hay... ¿Qué? ¿Qué hizo Blanco? Esa se supone que era una escalera Oh, my God No, sí, insisto que en Minecraft puedo hacer algo mejor Ah, hay otra ropa, ¿viste? Ah, agachate, ¿viste? Sí, no calculo bien nada No, no, pero es que juego ¿Dónde conseguiste tu juego? Ey, déjame ahí página Sí, pero está bueno al efecto del agua Uy, hay que agacharse todo el tiempo Suerte que no me da idea esto, ¿no? No me faltaría, chavos No puedes entrar hasta que se apague el... Se prenda el drenaje del agua Ok No, no, no se apague el laboratorio Water Room No, Water Control, chavos Water Room No, ¿cuál es el Water Room? No, no, no... Mira ese tu boca No ¿Qué carajo era eso? No, es lindo, eso te lo aseguro Era hombre de mano ligera No, es loco Me estaba asustando Pero como, no estaba esperando eso Eso suena como cuando cortaron madera Ay, no, no me lo esperaba Encontré herramientas para velar el bote Ay, el techo Siempre me trae el techo Hay humo acá Se han fumado uno huele Ay, cuando no me lo espero es peor Pero como tengo vida, ese es el problema Como tengo vida me muero ¿Por qué la sangre está en serio y no la podemos subir? Recién subió cuando vi al bicho Debe ser insanity Cuando sube, este Oh, screw driver Tengo miedo Hace lo que quieras Yo no te puedes ir hasta que no tengas algo que necesitas ¿Qué es? ¿Se dice algo? Quítate en el escritorio Ah, debe ser cuando me hace Ahí había algo rojo Sí, lo vi Proyecto Gilling Sem Sujeto 0023 Estado escapó Resumen El monstruo capturado el 4 del 12 de 1987 Durante la infiltración de la isla El sujeto es violento y mató a dos hombres Cuando... Es nuevo ese Mientras era transportado A la... Bueno, fácil y que cuál sería traducción A las instalaciones Eh, la piel Eh, se quemó No, se quema Cuando está en contacto directo con la luz del sol Con la luz del sol Eh, pues se mantuvo en un lugar solitario En una unidad solitaria Eh, mientras se examina Eh... Su conducta Bueno, eh, actualización Sujeto escapó Durante... 1989 Obró... ¿Qué es por esta obtención? Cuando... ¿Un apagón de los ejércitos? Eh... No ha sido visto desde entonces Eh, la... Esfuerza de evaluar Eh, están... No, 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 sí Son casi completos Es que le gusta la isla No, chiste, te lo dice mal Entonces lo que vamos a hacer No, el esfuerzo puede dar Eh, eh... Bueno, para... ¿Cómo se llama cuando te vas de la isla? Ay, el actual Cuando te vas de la isla Fue un gaso con te eso Bueno, ¿te puedes ir, Fabien? No, no Yo te debería faltar una herramienta Algo Eso estoy vacante Oye, joder Exacto Te puedes llevar eso Esa es mi tarina Ah, pues aún, mira Te voy a ir a querer leer así No hay forma No, no, muy chiquito Pero se lee que es capaz Ah, lo tenía que hacer Ese efecto es el que hace en Late Night Mira la camina en la luz ¿Lo ves? ¿Te acuerdas cuando empezaba a sonar la música? No, pero es... One Late Night Bueno, pero yo lo resumo Oh, pero que falta El final está atrás de la caja Es como que brillan en el rojo Las cosas Y no lo vemos Somos mas ciegos que la mierda, seguramente No, no Hay un fallo en esto Esto no es normal Normal Un fallo, son muy bien No, no, no Un juego choto que me hace desfugar Mire Mira ¿Quién esconde algo ahí? ¿Quién esconde algo ahí? ¿Quién bugea la puerta de ese juego? Alguien ¿Cómo sabes? ¿No escuchás eso? ¿Eso es que está cerca? Eso es que viene Atrás mío No, ¿Qué dice? Live before? No ¡Puta madre! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Me bajo la vida! ¿Por qué? ¿Por qué? Perdí 2 de... 3 de HP ¡Oh! ¡Mierda el enemigo antes de continuar, decías! Si es ¡Qué mierda! ¡Me bajo la vida otra vez! ¡Me bajo la vida otra vez! ¡Me bajo la vida! ¡Te está chupando! ¡Me bajo el alma! ¡No! ¡La música! ¡Ope! Si, te vas Si, te vas Si, te vas Si, te vas Vení a pelear ¡Horra! ¡Horra que viene del otro lado! ¿Y cómo lo pierdo? Y no sé si no puedes pasar ya que la música solo sigue Ahí está No sé en qué momento lo perdí ¿Escuchá la música? Ok, la llave ya sabes que no brilló Pero ya agarraste O sea, cuando empieza la música es que se puede, no es que te persigue Es malísimo eso, o sea, le pongo... yo le pondría algo de Barney Quiero yo y el bicho de Barney haciendo fe Ocupado Dejabe tocar boludo Uy, prendiste la luz me parece Si, no me flasho No, puede ser medio fumado Se ve raro, debe ser por la vida Che, ven, no puede ser que nos asustamos No, a mi me asustó, se me apareció una sombra Encima mía Corre, corre, corre Es creme, es creme, es creme Para mí, no es serio No, el bote brilla No lo veo, ¿dónde estará? Toma la cegla del bote, vamos a ver El juego venía bien hasta esto No, es como el pizza de libre No, 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 no busque este juego Busca el creador y vos decíle Mira, ni siquiera el 2007 no lo puse con las letras No, 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 no... No, 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 no... No, no, gracias por esta bostra, esta gente Gracias especiales a todos que subieron Las listas no sirven para los números Hay un montón de canales de youtube agregados No, no Lo pudo poner así que subió abajo Mucho Ahí yo también Vamos a jugarlo de nuevo Nooo Espero que les haya gustado Por lo menos se acabó de susto Tres, creo Pero la historia está buena chabón Bueno Bueno si, que estamos en una isla Es la historia común Por eso es común Espero que les haya gustado el juego Y nos vemos en otro video Chao